Su gloria Presente en gloria y poder Guíame conforme a tu voluntad Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Vigilante a tu voz Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Para contemplar tu resplandor Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Vigilante a tu voz Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Para contemplar tu resplandor Oh, 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 oh Su gloria aquí Seguro en tu presencia me acompaña donde quiera que voy Tu gloria permanece por siempre Que avive el fuego que hay en mi Presente en gloria y poder Guíame conforme a tu voluntad Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Vigilante a tu voz Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Para contemplar tu gloria Su flor es aquí Su flor es aquí Su flor es aquí